La creatividad es la manera que tenemos de expresar nuestra imaginación, nuestra originalidad. Justamente para hablar de este tema me voy a encontrar con Yubitza Panés, ella es representante de Kids House. ¿Me acompaña? Hola Yubitza, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuáles son los beneficios de desarrollar la creatividad de nuestros hijos? Bueno, es importante desarrollar, estimular la creatividad en los niños porque a través de ella el niño lo que va a hacer es un poco expresar la forma como él comprende el mundo que lo rodea. Alrededor de los 6 años, o mejor dicho, menores de 6 años el niño aún tiene un pensamiento concreto. Desde la forma como él va a razonar, va un poco a analizar las cosas que están a su alrededor, va a ser a partir de imágenes mentales que va creando en la interacción con los objetos que él va a manipular. Entonces, es importante desarrollar en estos niños la creatividad. Cuéntales a las mamis, ¿a partir de qué edad podemos estimular esta creatividad? Bueno, como mencionamos, la creatividad es algo innato en el niño y por lo tanto podemos estimularlo desde el momento que nace. Sin embargo, es importante que en los primeros años de vida se desarrolle con más énfasis. ¿Por qué? Porque va a ser una etapa en la cual su cerebro se está formando y se están creando todas las sinapsis, la mayor cantidad de sinapsis. Entonces, hay que aprovechar esa etapa. ¿Y con qué tipo de materiales, de elementos podemos ayudarnos para desarrollar esta creatividad? Bueno, acá en Kirish House tenemos realmente, por no decir todos, cumplen una función para poder trabajar lo que es la creatividad. Sin embargo, vamos a dirigirnos a unos en específico. Entre varios de los materiales que tenemos, que realmente son su mayoría, vamos a hablar de algunos en específico, como por ejemplo, lo que son los juegos de roles. Después tenemos lo que son las cocinas, las parrillas, mesas de construcción, en las cuales el niño puede comenzar a imitar. El hecho que el niño imite crea personajes, el niño crea diálogos, crea situaciones que también van a favorecer a este trabajo que queremos, la creatividad. Tenemos también lo que son, por ejemplo, los títeres, los cuentos, que van muy de la mano para que el niño, a través de las historias, también comience a crear, a fantasear situaciones, las historias que uno le va narrando. También vamos a trabajar lo que son los instrumentos musicales, que también va a ser una forma más de expresión y que vamos a poder favorecer para que el niño cree sus propias melodías, sus propios ritmos, crea orquestas. Entonces también va a favorecer lo que son el trabajo en arena, los moldes de arena, las herramientas para la arena. El niño transforma el elemento natural que es la arena en otras formas. Exacto. Entonces comienza a crear, se da cuenta que puede él transformar las cosas y crear otras diferentes a lo que es realmente. ¿Alguna última recomendación para las mamis en relación a este tema? Sí, definitivamente es importante que en casa, además de hacer uso de todos estos materiales que se han sugerido, podamos, por ejemplo, uno, dar mucha libertad de expresión al niño, que permitirle escuchar todo lo que él quiere decir. No necesariamente tenemos que aceptar todo lo que dice, decir que si está bien lo que dice, se puede equivocar. Y se tiene que dar cuenta el niño de que al equivocarse también está aprendiendo. Y por último, y lo más importante es que lo desafíen. No nos dejemos solamente con el tema de que nosotros le respondemos todo lo que él quiere. ¿Y por qué pasa esto y por qué pasa lo otro? Dejando que él razone. Que él razone. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Entonces ya el niño se pone a pensar, ¿por qué podría hacer? Bueno, siempre es muy interesante conversar contigo, Yuditza. Quiero que invites a las mamis, justamente, a que vengan a Kids House. Aquí tienen todos los elementos necesarios que les puedan ayudar justamente en este juego del desarrollo de la creatividad. Bueno, sí, de todas maneras invitamos a todas las mamis, a los papis a que visiten nuestras tiendas de La Victoria, de San Miguel, de Surco. Y si me permites también, el día de hoy va a haber un evento especial por el Día del Niño. Claro que sí. Y mañana es el Día del Niño y queremos invitar a todas las mamitas para que el día de hoy vayan a nuestra tienda de Surco a partir de las 3 y media de la tarde para compartir con nosotros este gran evento que estamos preparando para ustedes. Y sé que siempre sale muy lindo, los chicos participan, los papás también participan. Así que anímense justamente a compartir este Día del Niño con sus hijos a pasar una tarde linda. Muchísimas gracias nuevamente, Yuditza. Ya nos vemos.